hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo esta deliciosa receta y muy divertida para hacerla con los niños este próximo día del niño o para cualquier ocasión en la que tú decidas hacerla son muy muy pocos ingredientes son unas chocobananas o chocobananos dependiendo tú como los conozcas y para esto vamos a necesitar obviamente plátanos yo estoy utilizando cuatro tienen que estar firmes de preferencia la cáscara amarilla estos aunque tienen unos puntitos negros todavía estaban perfectos estaban firmes como los necesitamos para esta receta ocuparnos también una taza de chocolate para fundir yo estoy utilizando de la marca wilton y es chocolate oscuro o amargo tú puedes utilizar dulce semi dulce o el que tú decidas manteca vegetal será una cucharada yo estoy utilizando crisco tú puedes utilizar cualquier otra marca ocupamos palitos de madera de estos que se utilizan para hacer las paletas heladas pero si no consigues puedes utilizar perfectamente bien los palitos de brocheta los cortas por mitad y te quedan perfectos vamos a ocupar para decoración la cual es totalmente a tu gusto y depende también si tú lo quieras hacer vamos a ocupar el anillo de colores y lo que serían grajeas de colores también y en mi caso los que más me encantan son cacahuates troceados puedes ponerle coco o solamente con el puro chocolate te van a quedar muy deliciosos vamos a comenzar partiendo nuestros plátanos por la mitad y les vamos a ingresar lo que sería el palito es importante que lo ingreses lo más posible pero cuidando que no llegue a perforar el otro lado vamos a pelar estos plátanos ya cuando estén todos listos los vamos a meter al congelador durante 45 minutos hasta una hora para que estén perfectamente bien congelados vamos a derretir nuestro chocolate a baño maría vamos a poner una ollita con un poquito de agua que comience a hervir le vamos a poner un bowl de cristal resistente a horno o resistente a altas temperaturas o uno de metal vamos a poner el chocolate y lo que sería la manteca vegetal y con mucha paciencia vamos a estarlos revolviendo hasta que el chocolate esté totalmente derretido y no se separe de la manteca que le agregaste si no le quieres agregar manteca no hay ningún problema también si tú consigues el chocolate que es de cobertura que es un poquito más aguadito te va a quedar muchísimo mejor y no es necesaria la manteca vegetal si es que tú consigues ese tipo de chocolate cuando el chocolate tú ves que esté totalmente derretido lo vamos a sacar de la estufa y lo vamos a tener listo vamos a dejarlo en un ladito mientras vamos a tener ya listo un plato con papel encerado y vamos a sacar nuestras paletas ya las cuales ya están bien congeladas vamos a ir bañando cada una de las paletas una por una con este chocolate si tú ves que está un poquito espeso lo puedes ayudarle a quitar los excesos ya sea dándole unos pequeños golpecitos o con la misma cuchara cuando el chocolate esté todavía así aguadito sobre la paleta le vas a poner la decoración esto va a ser muy importante ya que si no no se va a pegar puedes también revolcar lo que sería el plátano en el chocolate y después revolcarlo en una cama de la misma decoración si es que lo decides hacer así a mí me gusta más agregárselo como se lo estoy haciendo en este momento ya cuando estén totalmente listas todas tus chocobananas vamos a meterlas a congelar nuevamente para que no tengas ningún accidente son 30 minutos más para que estén totalmente firmes nuevamente todo el chocolate y la decoración pues como puedes ver realmente es muy muy fácil de hacer esta receta la puedes hacer con los peques de la casa para celebrar el día del niño o hacerlas tú para regalárselas a tus sobrinos a tus hijos a tus vecinos o para una no sé se me ocurre para una mesa de postres o para algún detalle muy lindo para alguien que tú se las decidas regalar espero que te haya gustado y servido muchísimo esta receta nos vemos a la próxima te espero en mis redes sociales con las fotos si es que decides hacer esta o cualquier otra receta del canal te envío besos hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!